Por el momento se tienen cuatro grupos desplegados, los mismos se están atendiendo desde árboles caídos hasta el saneamiento de hogares en los cuales se empezó el agua. ¿Usted tiene los encontros de la zona? Sí, principalmente en Ciudad del Sol y el saneamiento del departamento en Torre Navaca. La tarde de este martes se registró una fuerte lluvia que dejó a su paso inundaciones, vehículos varados, árboles caídos y cortes de electricidad. Principalmente entre los límites de Guadalajara y Zapopan, incluso hasta elementos del Ejército Mexicano asignados al Plan DN-III apoyaron en las labores. Lo que pasa es que estábamos en casa aquí en el local y de repente vimos mucho granizo fuerte en el aire y se nos fue la luz y de repente salimos a ver qué onda que había pasado y ya vimos el árbol que estaba encima de los carros. De acuerdo a lo reportado por Protección Civil de Guadalajara, las afectaciones que se registraron fueron Bosques de la Victoria, Centro, Miravalle, Comercial de Abastos, Verde Valle, Polanco, Jardines del Sur, Santa Eduviges. Afortunadamente, ninguna persona lesionada. Los pasos a desnivel en esta ocasión tampoco presentaron complicaciones. En la vía pública se reportó la inundación en los cruces del Faro y Las Rosas y en Avenida del Mercado y Chicalote, mejor conocido este punto como Mercado de Abastos. También se reportó en el municipio de Tapatío el daño en menaje de una vivienda, siete árboles caídos y siete vehículos afectados, dos por caídas de árbol y cinco varados por la corriente. Estaba encharcado y pues íbamos a pasar, pues no estaba tan lleno y pues se nos mojó la camioneta y ya no puse el plan. Pues aquí como se salió la corriente de allá, pues ya se nos mojó y ya nos puso el plan, ya no avanzamos. En el municipio de Zapopan también se registraron afectaciones. En la ex Villa Maicera las autoridades reportaron 18 vehículos afectados, ocho en la Colonial Estancia, siete en Ciudad del Sol y tres en los cruces de Lapislazuli y López Mateus. En el tema de árboles caídos, en total fueron 17, cuatro en Residencial Victoria, tres en Loma Bonita-Ejidal, dos en Loma Bonita y uno en los cruces de Lapislazuli-Jade, Jardines Tepeyac, El Briseño, El Zapote, Jardines del Sol, Camino Real, Santa Catalina y uno en Jocotán. Cinco personas fueron rescatadas, cuatro adultos y un menor, además de cinco inundaciones en la vía pública, dos en la Colonia de Ciudad del Sol, una en Mariano Otero, otra en la Estancia y finalmente una en Novelistas. Además de cuatro postes caídos, en Chapalita Sur, la Estancia, Lapislazuli-López Mateos y Jardines del Tepeyac. En el tema de los cables colgando, fueron dos los reportes, uno en Residencial Victoria y otro en Jocotán. También se reportó la inundación de un comercio en Camichines-Vallarta y un daño estructural en la plaza comercial ubicada en la avenida Mariano Otero, esto por la caída de plafón Tabla Roca de División de Trabajos de Construcción, así como el incendio de un árbol en la colonia Loma Bonita-Ejidal. Ante estos hechos, las autoridades extienden recomendaciones tanto para peatones como automovilistas. Principalmente tener cuidado con los cauces de agua, ya que hemos tenido muchas pérdidas. Hay que mencionar que 30 centímetros de agua son suficientes para desplazar un vehículo y apenas 15 centímetros con la fuerza suficiente pueden arrastrar a una persona. Con imágenes de Fernando Saldaña y Jonathan Mecalco, para Quiero TV, Alejandra Lozano.